Presentado hoy justamente en nuestro país, Buenos Aires, 8 de julio de 2021, señor presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce Catacora. Me dirijo a usted con el dolor y la vergüenza que me causó haber tomado conocimiento por medio de la publicación de la nota remitida por autoridades militares bolivianas, el 15 de noviembre de 2019, al entonces embajador argentino en su país, Normando Álvarez García, de la colaboración del gobierno del presidente Mauricio Macri con las fuerzas que perpetuaron el golpe de Estado. Quiero en primer lugar pedirle disculpas a su gobierno y a su pueblo en nombre del pueblo argentino. Se constató que desde nuestro país remitió una partida de material que no puede ser interpretada, sino como un refuerzo a la capacidad de acción de las fuerzas de sediciosas contra la población boliviana en esos días. Se trató de una colaboración decidida por el gobierno del entonces presidente Mauricio Macri con la represión militar y policial que sufrieron quienes defendieron el orden institucional en su país. Estos hechos están siendo analizados por un grupo interdisciplinario de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Guardo para tranquilidad de mi conciencia, habré hecho cuanto estuvo a mi alcance para preservar la vida de Evo Morales, Álvaro García Linera y muchos otros hermanos bolivianos asediados por los golpistas. Nuestras democracias están fuertes, tenemos que seguir trabajando juntos para consolidarlas. Con el respeto y afecto de siempre, Alberto Fernández, presidente de la República Argentina. Es la otra carta que hoy justamente se ha mandado al Estado Plurinacional de Bolivia por parte del gobierno argentino.